¡Vamos a ver! ¡Ahí está el regalito! ¡El regalito! ¡Y que cae! ¡Dénganse fuerte! ¡Apereza! ¡Legalito! ¡Los dos puertas! ¡Sigue arriba! ¡Los dos puertas! ¡Sigue arriba! ¡Los dos puertas! ¡Pues eso! ¡Se va en la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Se va en la zona! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Sigue arriba! ¡Ahí está aguantando! ¡Somportando! ¡Se va! ¡Sigue marchiando! ¡Se va a la vuelta! ¡Vamos y caballeros! ¡Se cae los señores! ¡Y ahí se va! ¡Y ahí se baja!